Música Esta tarde estamos dando por inaugurado el gran encuentro presencial, el tercer encuentro presencial de nuestro proyecto llamados Marners. Acoge a siete universidades, dos de Europa, dos de México y del Salvador la participación de tres instituciones como es el Instituto de Profesionales para la Salud y EPROES. Tenemos también la Universidad del Salvador y la Universidad Gerardo Barrios. Y tenemos como socio la Unión Europea. Este día hemos invitado a las diferentes autoridades, tanto del Ministerio de Salud, que representa las áreas de los diferentes hospitales de la zona oriental, y tenemos también representantes de los niveles de atención primaria en salud. También tenemos las autoridades de las instituciones que están participando y precisamente para dar a entender a toda la comunidad de la región oriental de El Salvador que estamos acá. Me llamo Annuka Huskonen y yo soy de Finlandia, de Tampere, de Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere. Se trata de desarrollar la educación de enfermería para el futuro, especialmente usando las herramientas digitales que están más y más importantes en áreas de salud y que los pacientes están usando ya más y nuestras enfermeras tienen que aprender las competencias en tecnología, en digital, para servir a los pacientes de futuro. Y hemos tenido la oportunidad de capacitar a docentes en metodologías y herramientas tecnológicas. Además, se ha tenido la oportunidad de utilizar estas herramientas en las clases, en las cátedras de enfermería. Pero también nosotros hemos ido un poquito más allá y dentro del plan de estudio de enfermería lo hemos modificado al grado que ahora vamos a ofertar, bueno ya estamos ofertando para el ciclo 1-20-23 la carrera de enfermería, técnico en enfermería, licenciatura en enfermería en modalidad semipresencial.